¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Un abrazo grande para todos. Otro para vos, Jorgito. Sobre todo un abrazo que nos une al sentimiento de Evita en este día. Tan particular, Evita. Qué personalidad extraordinaria. Es el motor de las utopías compartidas del pueblo argentino y de toda la militancia. Es el motor, como bien lo definió Perón en su momento, la única vez que habló de Evita, ¿no? Realmente Evita es viva, va a seguir siendo viva, y la verdad es que es una imagen prácticamente incontrastable de un peronismo que debe ser, que está pendiente y que debemos seguir sembrando para construirlo, ¿no? Bueno, te hemos estado siguiendo porque vos tenés la fortaleza de escribir un artículo todos los días, además de hacer gimnasia todos los días. Y de escribir un libro casi todos los días, porque tiene el libro para tirar para arriba ya. Y bueno, pero de alguna forma es la construcción de tus artículos, termina en un libro que empieza a ser ya, o ya lo son, legendarios, ¿no? No sé si son legendarios, vos sabés, Martín Cho, lo digo con toda la humildad, yo escribo para tener herramientas que voltar a los militantes, a ellos que a veces el enemigo pretende horadar, que es justamente esas esperanzas y esa utopía que son el motor militante de la vida. Quienes elegimos la política como proyecto de vida, estamos enfrentando un tiempo nuevo, un nuevo escenario, a nivel mundial que nunca nos imaginamos que iba a suceder, ¿no? Por eso este libro se llama Nuevos Escenarios... Acá está, mirá, acá está, mirá qué lindo que está. Una ilustración de Rubén Borré, además, un gran artista plástico. Una ilustración de etapa de Rubén Borré, gran artista plástico. Sí, pero no nos olvidemos que también es que, además de Borré, lo ilustra Oswaldo Jalil, Mauricio Nicero, Gabriel Polese, cada vez se suman más artistas, Rubén Sassano, Inés Vega... La verdad es que... Es una galería de artistas. Claro. ¿Cómo? Una galería de artistas tenés, además de artistas. Artistas nacionales y populares, yo digo, son todos hijos y o primos o hermanos de Daniel Santoro, nuestro compañero y amigo, ¿no es cierto? Ese maravilloso artista plástico peronista que muchas veces no se lo tiene en cuenta y que yo permanentemente trato de que sea reivindicado, porque va a dejar plasmado para la historia esas imágenes de Evita en la Avenida 9 de Julio, en el Ministerio de Desarrollo Social. Así que, este libro habla justamente de algo que no se habla en la política, Martín, y es algo que yo quiero acá sí remarcar, ya que me ofrecí la oportunidad de hacerlo, que es cómo el mundo ha cambiado ante nuestros ojos de una manera de tal magnitud que nunca nos imaginamos la vida que iba a suceder. Porque el cambio civilizatorio que se está produciendo, se está produciendo hace 25 años, y que tiene que ver con aquella frase de Perón que siempre nos dijo que la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino. Está terminando con 500 años de visión atlántica de la vida. Esa vida que comenzó, supuestamente, para los europeos y el imperio, cuando alguien dijo tierra y alguien dijo barco. Esa vida de 500 años se está diluyendo al moverse el mundo hacia el oriente y a perder la hegemonía justamente de un periodo muy trágico para la historia mundial que fue el periodo Reagan-Tutcher. Así que, esto que está sucediendo, esta Argentina que hoy se monta en el BRICS, como ya se había montado Cristina antes de dejar el gobierno en el 2015, que entra en la Organización de Cooperación de Shanghái, en el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que abre el comercio de todos esos países que son 4.800 millones de personas que son negados por el Occidente, nos ofrece un programa muy fuerte para que nosotros podamos repensarnos. Esta es la idea del libro, Martín. Repensarnos porque cuando hay nuevos escenarios, tiene que haber nuevas respuestas, y no solamente agitar aquello que tiene que ver con nuestra propia historia. Hoy hay un pelón vigente que sigue dando respuestas a la demanda de la hora, que es el pelón filosófico. Y ese pelón hoy sigue teniendo respuestas para estos nuevos escenarios. Impresionante, pelón. Impresionante. Nosotros tenemos una formación con pelón a la cabeza impresionante, de comprensión de hacia dónde va el mundo, la necesidad de tener más habitantes en Argentina, la necesidad de cuidar el medio ambiente, el tema de la comunidad organizada. Son, digamos, cuestiones de un nivel de humanidad, de civilizatorio, ético, de distribución de la riqueza entre las personas, no entre los obreros y los empresarios, entre las personas, entre la humanidad, de un nivel filosófico, de un nivel ético, impresionante, ¿no? Que además ha influido en el mundo, porque todos sabemos que Perón decía que el primer plan quinquenal de Mao se lo había copiado del primer plan quinquenal de peronismo, lo cual también es parte de un chiste, pero también es parte de una civilización que en algunos lados se desarrolló y en otras fue abortada, como en el caso nuestro, con la persecución a Perón y con la destrucción de los lazos entre los países latinoamericanos. Tenemos el libreto, tenemos los escenarios, ¿nos están fallando los actores, Jorge? En realidad lo que está fallando, no sé si los actores... Digamos, hay una cuestión que mencionó recién Martín, que yo me gustaría, porque mucha gente no sabe que en el año 2014 se produjo varios hechos significativos. El primero fue cerrar el cerco sobre Rusia con Lituania, Estonia, Rumania, Urgalia, Hungría, Polonia, y necesitaban el golpe de Estado en Ucrania para poder cerrar ese cerco hacia Eurasia. En ese mismo año, el vigésimo cuarto, es decir, el 24º Congreso del Partido Comunista Chino, decide adelantar los planes del 2027 cuando ellos tenían previsto la incorporación del yuan a la canasta de monedas internacionales. Pero la crisis del Lehman Brothers del 2008 y la hipoteca Supreme del 2011 hacen que en ese Congreso se apruebe, y ahí va música para nuestros oídos peronistas, el decimoquinto plan quinquenal consecutivo. Ese decimoquinto plan quinquenal consecutivo tiene su fecha de comienzo en 1951, porque Mao toma el gobierno en el 49, y en el 51, ese primer plan quinquenal de Mao es prácticamente paralelo al segundo plan quinquenal de Perón. Fíjense ustedes cómo se enlaza la historia de estos procesos políticos donde, indudablemente, el peronismo no solamente tiene mucho que dar, sino que hay un tema que a mí me gustaría algún día repasar por supuesto con más profundidad. Lo intentamos hacer en la Sofil, el que es lo que es la sociencia filosófica, produce Mario Casalla, que fue fundador de la filosofía de la liberación junto a Enrique Dassel, y que ha dado una de sus mejores plumas ahora junto al Papa Francisco, que se me incescude, que realmente es una filósofa maravillosa, que es cómo incorporar la construcción del pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, profundo, de la identidad americana sin ser una construcción del pensamiento colonizada por el pensamiento eurocéntrico. Y esto me parece que es un tema de debate profundo que muy pocas veces se aborda y que algunos intentamos empujarlo porque tenemos identidad y tenemos memoria. Esto es lo que nos define como peronistas y esto es lo que el enemigo sabe y por eso trata de borrar esa identidad y esa memoria, si no fijémonos en los billetes solamente para ver cuál es el objetivo. Entre eso, de los billetes con animalitos y la dolarización, más el plan estratégico de la OTAN y el comando sur sobre el Atlántico Sur, realmente sabemos que la Argentina está en peligro junto con la región y está bajo ataque. Bueno, y lo ha estado desde incluyendo la caída de Perón, digamos. Claro, desde ahí. Pero ahí es maravilloso ver el intercambio de Joanes en la nueva negociación, bárbaro ver todo el movimiento alrededor del intercambio con Lula en Brasil, con nuestras propias monedas. Yo recordaba un artículo que salió en la Nacional y Popular hace tres o cuatro años que decía hoy estamos en condiciones de afirmar que estamos en el cambio del dólar como moneda internacional a otras monedas. Parecía, era una isla en medio del océano, pero finalmente terminó donde tenía que terminar. Es que el dólar ha perdido valor a nivel internacional junto con la pérdida de las áreas de influencia del proceso hegemónico. Fíjate vos que hace dos semanas se produjo un hecho yo creo muy significativo y determinante desde el punto de vista del nuevo orden internacional cuando los chinos propician la alianza de Arabia Saudí con Irán. Sí, gran acuerdo. Totalmente diferente, ¿no? Ruso-Chino, ¿no? Al robarle un jugador de la importancia de Arabia Saudita en el tablero internacional de un eje que tenía Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y Arabia Saudí como ejes protagónicos de la penetración en el Oriente Medio y con proyección al Pacífico Profundo, indudablemente esto ha traído gravísimas consecuencias. Pero la disminución del comercio mundial en dólares desde el punto de vista mercantil bajó a menos del 60% junto con la baja de las reservas de los países que a nivel internacional ya están en el 55% de lo que llegó a tener el 75% hace 10 años atrás. Sí, además veo cómo los países del Asia se suman al intercambio en yuanes esta semana esta semana que pasó. No, no, el puntapié inicial lo dio Rusia con China con un tratado hace ya casi 8 años por 400 mil millones de dólares en aquella época en rubros y en yuanes, pero después le siguió a Turquía que es miembro de la OTAN con las libras turcas y los yuanes obviamente el BRICS hoy se está incorporando y la India lo está haciendo pero el dato más significativo para los que no lo conocen es que el Banco Asiático de Infraestructura de Inversión que empezó con 22 países hoy tiene 112 países y ahí está Inglaterra está Francia está Italia está Nueva Zelandia está Australia pese a que siguen formando parte por ejemplo de la alianza AUCLUS que es Estados Unidos Gran Bretaña Australia que va a poner 40 bases científicas entre comillas científicas en la Antártida en ese diseño que tiene la OTAN en el Atlántico Sur y que incluye la secesión de la Patagonia esto es un dato que lo conocemos todos por eso con ese patriota que es Julio Urien y con los compañeros de FICA y con otros tantos compañeros del Grupo Bolívar y de las 60 agrupaciones que acompañaron la última marcha donde se demostró que Lewis no es Lewis Lewis es el triángulo de las Bermudas entre la cordillera a 6 kilómetros de Chile Sierra Grande a 400 metros del mar con una pista aterrizaje superior a la Aeroparque hasta que se agrandó ahora y otra en Punta Magallanes en ese triángulo que yo llamo triángulo de las Bermudas en ese triángulo hay 2.700.000 hectáreas en manos extranjeras que bárbaro bueno y Argentina con una gran indefensión con una gran indefensión digamos cómo hacemos yo lo plantearía a ver Martín de otra manera nosotros estamos siendo atacados y tenemos dos mecanismos un mecanismo defensivo y no tenemos una planificación estratégica que nos permita decir hacia dónde vamos de ocupación esto es esto es una realidad que debemos afrontar con todo el dolor porque ni siquiera nos defendemos correctamente estos ataques estos ataques vienen de la mano de las amenazas de la general Richardson y viene a amenazarnos directamente por el litio el agua dulce y los recursos sino que también vienen de la vocera presidencial cuando le dice a Lula y a China que ellos no van a permitir textualmente no van a permitir el intercambio en monedas locales porque eso afectaría la seguridad social de millones de norteamericanos véanlo estudienlo mírenlo es la primera vez que hablan de la seguridad social de millones de norteamericanos en vez de hablar de la seguridad nacional como venía hablando la titular del comando sur y esto es un cambio significativo y esa titular del comando sur ya no habla más del patrio trasero sino que habla de nuestros pueblos vamos a defender a nuestros pueblos de las inversiones chinas y rusas o sea que ahora abrieron la puerta del patio y nos dejaron entrar en la casa Martín deberíamos estar contentos bueno por lo menos eso debería un milenio ahí está Luisito Alén no sé si querés agregar algo Luis hola buen día compañero buen día Jorge podríamos agregar varias cosas una es cómo nos han cambiado el pensamiento porque nosotros hablamos de oriente que es algo que para nosotros queda occidente en realidad lo que nos queda oriente a nosotros es Europa y todo ese pensamiento pero nos cambiaron el mapa inclusive y bueno y todo lo que eso conlleva en materia de dominación el cambio del patrón no era que era el dólar lo único que obedeció fue a la discadencia de Gran Bretaña y por el trazo en el escenario internacional por Estados Unidos como quedate ahí quedate ahí Luis que si no se pierde un poco quedate ahí quedate en esa posición con el micrófono el cambio del patrón oro por el dólar es por la decadencia de Gran Bretaña y el incenso de Estados Unidos como el único gendarme internacional hoy estamos viendo que el dólar está cambiando a pesar de lo que fue una caída de unión periódica de los errores cometidos que llevaron a la extensión de este sueño que se inició en el 17 y que terminó en un desastre sin embargo el escenario internacional no marca como pensaban muchos que el triunfo del capitalismo era total y que el capitalismo se va se te va la voz tenés que apuntar bien porque hay una parte que se te va son los misterios de la tecnología ahí quedate bueno decía tenemos que pensar las cosas desde otro punto de vista porque el escenario internacional como marcaba Jorge está cambiando día a día no hay una supremacía tan clara en Estados Unidos lo que los lleva a repensar sus estrategias para esta parte del mundo ahí Horacio del Prado quería hacer un agregado sí es una pregunta Martín para Jorge que es si es exagerado o debe incluirse entre los escenarios que uno imagina para la Argentina que seamos una especie en algún momento posible una Ucrania de Sudamérica peor que eso peor que eso Horacio y Luis les agradezco la pregunta peor que eso imaginemos Yugoslavia en el siglo pasado antes de construirse constituirse la Unión Europea Yugoslavia era un gigante construido por ese patriota revolucionario tercer mundista Tito que indudablemente marcó no solamente en la guerra mundial una diferencia sustantiva con el enfrentamiento a los alemanes sino que también marcó un nacionalismo popular y revolucionario saliéndose como se salió en China de la órbita cerrada de los países del pacto de Varsovia ese poder que tenía Yugoslavia hacía imposible que si se constituía la Unión Europea pudiese conformarse el eje alemán francés juntamente con los británicos en la constitución de la Unión Europea por lo tanto en menos de cuatro años hoy son seis países seis países Yugoslavia son seis países desde Macedonia Kosovo Serbia Montenegro bueno pues los seis países están ahí eso es una realidad entonces cuando tipos como Cornejo dicen vamos a separar la Mendoza de la patria están diciendo cosas que no salen de un repollo ni de un sueño de una noche de resaca salen de cuestiones que están diagramadas y por eso yo digo Lewis no es Lewis porque ahí va la conducción del PRO con Mati a la cabeza ahí van los jueces ahí van los fiscales ahí van los medios no van a jugar al gol ni siquiera van a divertirse porque son tristes van a recibir instrucciones de si bajan o no bajan al Senado si bajan o no bajan al Diputado a ver cómo operan políticamente a ver si ejercitan la guerra de cuarta generación que marca el libro de las guerras híbridas con los documentos de Estados Unidos que hoy conocemos o sea que yo no descarto que haya una operación está habiendo una operación no se olviden que la guerra de cuarta generación empieza por cuatro son cuatro temas atentados selectivos quemas de edificios públicos generación de caos y infiltración de agentes violentos en las manifestaciones oficiales esa es la guerra de cuarta generación cuando le falla la revolución de los colores que en otros lugares del mundo se llamó las primaveras árabes por lo tanto lo que vos decís Horacio y que yo lo comprendo profundamente y me preocupa es que ellos tienen dos objetivos el primero si es posible voltearnos antes de las elecciones acá hay un golpe en marcha y algunos me dicen pero la elección está cerca está todo bien no nos quieren hacer morder el pueblo porque tienen profundo temor a que lleguemos a ampliar la Corte Suprema de Justicia pero además en lo estratégico nos quieren debilitar para evitar un UNASUR fuerte que ya obviamente la Argentina y Brasil se han comprometido a reconstruirlo y por eso ellos cuando se fundó el UNASUR con Lula Néstor y Chávez pusieron nuevamente en marcha la Cuarta Flota que hacía 40 años la habían dejado de lado frente a lo que era la doctrina de la seguridad nacional Ricardo Plaza todo esto tenemos que plantearlo con mucha claridad porque la Argentina realmente realmente está en peligro Jorge te hago una pregunta digamos que sería al revés ¿no sería el momento de que la Argentina ante la debilidad digamos de Estados Unidos ante el miedo de que la Argentina se recueste sobre el eje que está surgiendo ¿no sería la oportunidad de negociar en mejores condiciones con Estados Unidos? por ejemplo el tema el tema fondo monetario por ejemplo ¿no? ¿qué es lo que está haciendo Cristina? por eso el canibalismo interno que muchas veces instalamos que no identifica al enemigo no entiende que la política es tiempo y espacio la debilidad de Estados Unidos que también está en una crisis profunda una crisis te diría mayúscula por la pérdida digamos del nivel de influencia hegemónico a nivel internacional por eso bombardearon el gasoducto el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 los submarinos británicos tienen de rehén a la Europa occidental y ahora se vuelcan hacia la Europa oriental porque quieren avanzar hacia Brasil pero esto está trayendo profundas conmociones internas en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos que viene a ser algo así como elegir entre Lúcifer y el diablo más o menos lo mismo pero que indudablemente Cristina está operando ahí porque además hay un tema de confrontación de la globalización financiera internacional que expresa la banca Rothschild que expresa Soros que expresa Stiglitz que fueron la primera etapa de nuestro gobierno con la globalización continental que expresa Wall Street y el complejo militar industrial farmacéutico en los Estados Unidos eso hoy mirá hoy no hay posibilidad alguna de declararse emancipado y liberado sino es en un marco internacional en el cual nosotros podamos aprovechar todos los resquicios que sean posibles sin involucrarnos en guerras intercapitalistas y fundamentalmente avanzar como estamos avanzando insisto con el BRICS hacia Eurasia y por otro lado negociando las mejores condiciones posibles de este saqueo este saqueo que ha hecho estos cipayos del macrismo que realmente son insultos de inteligencia argentina como pueden ser otros personajes que hoy están dando vuelta pero esto también es responsabilidad nuestra evitar el internismo evitar el canibalismo evitar que le busquemos el pelo a la leche a cada acción que se va desarrollando porque la política es avanzar por donde se puede y se juega con los jugadores que hay no con los que uno quisiera tener y se juega no solamente en función de tapar agujeros en procesos tácticos sino fundamentalmente en tener un proyecto estratégico de acuerdos comunes que cada uno los camine por donde sea pero en función de tener esos acuerdos como es la nueva constitución la defensa del río Paraná la reforma tributaria la reforma financiera la ampliación de la corte y la libertad de nuestros compañeros presos como milagro que todavía nos sigue trayendo profundos dolores y rupturas del alma a cada uno de nosotros te despedimos con un que los cumpla 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 muy felices que los cumpla Muy feliz Gracias, gracias, los quiero mucho, gracias Patriota Jorge Rachid presente La mañana del domingo Con Martín García Al amigo todo Al enemigo ni justicia Porque en esto no se puede tener dualidad No se puede tener dualidad